Iniciamos la música. Lo vamos a hacer con una versión del Ecuador para mi compadre famoso Mario Coco y la gente que ya nos acompaña en este programa. ¡Vamos a ir! ¡A ver! ¡Venga la música del Ecuador! ¡Héctor Lavó! ¡Avanos! Hoy nos acompaña Gaby de la Guerrero, el famoso Maicao, que inicia y dice ¡Vámonos! ¡Avanos! ¡Avanos! ¡La máquina de la salsa! ¡Nada, nada dura para siempre! ¡Avanos! ¡Hoy nos acompaña Dani Daniel, organización Los Cóndores San Juan de Aragón! ¡Vámonos! ¡Venga como dice! ¡Avanos! ¡Vámonos! 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 Bienvenidos, señores, dice. La música del Ecuador. Un homenaje al señor Héctor Labón, el cantante de los cantantes. ¡Vámonos! Estamos con mis grandes amigos. Audio Licti, una invasional en 2019. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, que estamos, dice! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene el sabor! ¡Vámonos! ¡La máquina de la salsa! ¡Vámonos! Vámonos señores, dice Iniciamos a hacer música Hermanos González, bienvenidos ¡Venga, qué sabor, Unibonroy Jr.! Toda la gente tiene que ser Unibonroy ¡Esta tarde! ¡Vámonos! Hoy nos acompañan los amados Chivo Pancheros ¡Bienvenidos! ¡Bancho! 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 Mi niña Dani, Daniel Mario Coco Toda la familia Mamey, bienvenidos ¡Estamos con Maicao! ¡Sono, solo! ¡La mejor música se dirá! ¡Adiós! ¡Bancho! ¡Bancho! La Máquina de la Salsa ¡Bancho! ¡Bancho! Yo soy lo más querido Ojo que tengo a mi cama Todo tiene su final Mi niña la vamos a sacar en la sabrosura Todo tiene su final La niña que baila bonito Todo tiene su final Y al que hoy me al alta lo voy a invitar Todo tiene su final Mira que en la casa me voy a invitar Todo tiene su final Tengo una voz que me dice Todo tiene su final Cuidado tierra va a temblar Tierra va a temblar Seguimos adelante por supuesto Con toda la gente que está llegando con nosotros En este programa